Bueno, muy contento, complacido con que este programa llegue acá al barrio Sarmiento. Este programa se da justamente en el marco de las visitas que está haciendo la municipalidad a los diferentes barrios de la ciudad. Así que bueno, están todas las áreas, las áreas de obra pública, el área social, la parte de violencia de género y por supuesto una importante participación del área de zoonosis. ¿Cuáles son los servicios que más requiere el vecino? Sí, bueno, como podrán observar, está pasando el camión descacharrado, así que es un servicio fundamental para los vecinos y por supuesto el servicio que prestan los chicos de zoonosis con la castración y la vacunación antirrábica. Así que bueno, muchos ya se acercaron a traer a sus mascotas, así que la verdad un lindo servicio que se está llevando a cabo. Bueno, por último también la oportunidad sirve para conversar directamente con el funcionario y plantearle las distintas inquietudes que tiene el barrio. Exactamente, hay muchos vecinos que necesitan sacarse algunas dudas, presentar algunas ideas también de cómo poder mejorar el servicio que se está dando de la municipalidad. Así que en ese sentido es muy importante que se acerquen. Vamos a estar hoy miércoles y mañana jueves los vecinos del barrio Sarmiento, 23 de agosto y Carolina, están todos invitados a partir de horas 15 hasta las 19 horas en el Zoom del barrio Sarmiento. Bueno, uno de los servicios más solicitados de este programa es de la vacunación antirrábica. Estamos justamente con una vecina. ¿Su nombre, señora? Martina Yosco. Bueno, Martina, hoy vacunando a la mascota. Sí, para evitar todo el problema. ¿Qué le parece a usted este servicio que están realizando en el municipio? Bien, me parece muy bien porque hace falta y aquí tenemos muchos perros. Seguramente ya usted, preguntando acá, se va a interiorizar. Bueno, me alegro que siempre estén así, expectativa de los perritos. ¿Tu nombre? Daniela. Bueno, Daniela, ¿qué te parece este movimiento que está haciendo el municipio, está dando cumplimiento con los vecinos? No, es muy lindo porque uno no puede llevar a la mascota lejos y estando cerca de la casa es más fácil. ¿Hay muchos perros por acá? Uy, demasiados perros hay por todos lados, toda casa tiene un perro por lo menos. Bueno, como veas, hay muchos servicios que brinda el municipio, ¿qué te parece? No, está bien, mucha gente no puede salir por varias situaciones y que vengan acá al barrio es lindo, ayuda bastante al barrio. ¿Hay un programa ya establecido para la semana que viene? Sí, la semana que viene vamos a estar visitando Río Blanco, sobre la calle Paipaya, al frente del santuario. Luego vamos a estar la semana que sigue en el asentamiento San Roque y concluyendo lo que es el mes de agosto en el barrio San José. Haciendo un pequeño balance, ¿qué podemos decir? Sí, la verdad que la gente se ha acercado, hemos cumplido con los servicios que nos han solicitado, como bien te mencionaba, con el tema del descacharrado, que vamos a estar hoy y mañana también, hoy pasando sobre el barrio Sarmiento y mañana en el barrio Florida.